Ronnie Cañas es un joven muy conocido en su chitoto por su talento con la pintura y la imitación de grandes cantantes. Ronnie Cañas pone corazón y alma en cada pincelada. Pero tanta creatividad es impulsada por un talento más. En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no quema el sol. Y al nacer no hayas que morir. Y en la sombra muere un genio sin saber de su magia concebida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. Pero, ¿cómo sucedió esta fusión de talentos? Es el primer arte, por decirlo así, lo que lleva mi raíz artística es la pintura. Ya de ahí, ¿verdad? Con ir pintando y poniendo música de fondo que no lo hacía yo, sino más bien lo hacía mi madre. Entonces fue como poco a poco se fue integrando eso en mí. Entonces mi madre quizás vio que tenía ese talento y de alguna forma ella apoyó a que lo pudiera sacar. A lo largo del tiempo se ha destacado en ambas ramas. Esto ha hecho que sea el orgullo de su madre. Yo lo admiro y le doy gracias a Dios porque ha salido sobresalir. Y gracias a Dios él no ha sido desobediente, siempre me ha escuchado. Valió la pena verlo, o sea, luchar por él pues. Este camino no ha sido nada fácil. A medida que su talento ha ido evolucionando, sus recursos han disminuido. Nos vimos afectados económicamente, ya no continuamos con nuestros estudios. Yo me quedé con un técnico, mi hermana tuvo que suspender los estudios. Pero no se dieron por vencidos. Armaron conciertos en plazas y parques para recaudar fondos y poder seguir con sus estudios. Ahora por la gracia de Dios, el apoyo del público al compartir sus videos y el apoyo de mi familia, se ha podido volver otra vez con esto del canto económicamente. Y ahora pues vamos con esta decisión de volver a retomar los estudios universitarios. Mi hermana y yo. Su voz es muy solicitada por la variedad de artistas que puede imitar. Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Siempre me dicen, ay, qué bonito canta. Esa canción le da cabalito en su tono y todo eso. Siempre le estoy alcanzando agüita porque cantando pues también se cansa, ¿verdad? Entonces ya a veces ya andamos cuidándolo para que se vea bien en los videos también. Y al público que no lo pueda ver físicamente, pues en las cámaras también lo puedan ver bien. Ya sea en el arte creando estas bellas pinturas o incluso en el canto. Ella durmió al calor de las masas. Ronnie Cañas, el artista salvadoreño que demuestra que todo se puede con disciplina y sobre todo dedicación. Con imágenes de Emanuel Peraza, Alex Rivas Noticias, Cuatro Visión.